El Regency Golf Hotel Urbano se encuentra justo frente al centro comercial Punta Carretas y dispone de habitaciones independientes con televisión de plasma y conexión wifi gratuita. También alberga restaurante, bañera de hidromasaje, gimnasio y aparcamiento gratuito, sujeto a disponibilidad. El paseo a lo largo del río se encuentra a 500 metros. Las habitaciones del Regency Golf Hotel Urbano tienen una decoración sobria de estilo minimalista e incluyen ventanas amplias con vistas a la ciudad. La zona de cocina incluye minibar, nevera y microondas. Todos los días se sirve un desayuno bufé y los huéspedes pueden disfrutar de platos de cocina internacional en el restaurante y de bebidas en el bar. El establecimiento tiene bañera de hidromasaje, anumami sala de masajes. Se encuentra a 50 metros de un campo de golf y cerca de varias tiendas y cines. Los huéspedes disponen de asistencia médica las 24 horas. El Regency Golf Hotel Urbano se encuentra a 2,5 kilómetros de la playa de Positos y a 20 minutos en coche del aeropuerto de Carrasco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitaciones 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 en tv.com